Muy bien. La siguiente canción se llama Amor Pletórico, lo que deseamos a todos. Es una canción funky-basilona que esperamos que os mole. He pasado tantas veces por el muro que ya no me tengo en pie y te veo aparecer serpenteando entre cervezas hacia ti. Todo me da vueltas cuando te hago sonreír. Y tú me dices que ahora vienes, pero alguien te entretiene y entre tanto vicio y yo la cola del servicio. Has perdido el camino. Y yo también. Y yo también. Pero tarde o temprano. Por los bares. Por los festivales. Cuando subimos a tu piso de alquiler, la noche no termina aunque empiece a amanecer. Sé que esta historia algún día acabará. No pienso mucho en ello. Me da miedo madurar. Hace meses que no apareces. Ni por la verde ni por las redes. Y de repente me entero. Estás de retiro en Camboya. Has perdido el camino. Y yo también. Y yo también. Pero tarde o temprano. No puedes ni 복 de doble. No puedes ni MoojaORD independiente. avalent는데요. No voy a levantar. No quieroansen. No sé si tengo en tu piso de alquiler, la noche no Chill. Uh, 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 uh Y'all, uh, 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 uh Tío y me lo sean lá, lá A mí me voy a besar Ojalá que el niño le dio.